I've been up five days, I can't get no red Dance at my house, I've been cautious from the press She gon' fall in love, my nigga, what did you... Ah, me dijeron que salió algo bueno Si salió algo bueno, esto lo sube por YouTube Y eso No sé que voy a salir Ni puta idea Acabo de despertar Que aunque salió, no sé, no No, las chicas son mi nocteo, no, no Otra wea, no sé que wea, pero salieron wea A ver, vamos a ver, mi hijo What the fuck? Blanco... Oh, está buena No, ya lo sabía, pero era para ponerle más Ya saben Uff A ver, veamos la tienda, creo que... Ah, esta wea Ojo No sale ahora, eh Son alto, eh La tienda creo que... Uff A ver la ochila, eh Ah, ochila nada Esta... La pichula Volvieron esta Con más colores Uff Tanta de ruta Estos objetos Estos... 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 No sé si será real, una serie con una mochila así, así que no sé, voy a dejar el video del youtuber El canal lo dejaré en la descripción para que no me salte el copyright ni una wea Pero creo que no, no subí a youtube 50 likes y me compro esta mochila, nada amigo, o se la regalo a alguien Que se ya wea, ahora están mis pagos juntados Ah, hay otra cosa Ah no, no se actualizó, pero esto va a salir una nueva skin Ahora también voy a dejarle una imagen de la cuestión Igual está mejor que esta, digamos Y eso, después de, como dijo, 50 likes Y... Voy a subir videos más así, como de información y todo eso Así que, 50 likes y le regalo esto a cualquiera Ya bueno, y eso Chao cabros, y espero que les haya gustado y... Y 50 likes como dijo mi amigo, lo repito por tres veces Y me usen mi código, le digo que es un bajo y quédate Para sus compras y... Y eso cabros, espero que les guste Lo nuevo así, y esto se ocurrió porque dije, a ver un... Que salió, nueva tienda ya Chao cabros, hasta la próxima Ahora directo y dije por si acaso, no se que verá Pero ahora, van a entreabullar y... Like, 50 likes Chao 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 Chao